Tu tiempo es un vídeo, tu amor un faquí, mi cuerpo la bruja, tu mente un tapiz, si la sangre muerta no puede venirte, no existe una escuela que se vea vivir. El aire fría, escura la tron, le corta las manos, le quita la voz, de aquellos que esconden o apenas existe, su vida de hombre, su vida de Dios. Amén. 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 Amén.